Susana Mire, Pastor, yo vengo Hace cuatro meses que me agarró una meningitis Y me medicaron mal Y ahora tengo secuela en los pulmones Tenía, me quedaron seis Manchas y justa Y los médicos, hoy me dijo El médico que no tiene nada por hacer Que eso es crónico, yo me tengo que acostumbrar a convivir así A fatigarme A no poder hacer nada Porque era un dolor impresionante hace dos meses Ya que día y noche no se me iba para nada Y hoy justamente fui al médico Con la estomografía y todo Y me dijo, mira, mami, esto es crónico Tenés seis fisuras en los pulmones izquierdos Y para nosotros no hay nada para hacer Y yo estaba con Digo, pero doctor, a mí me duelen los pulmones No puedo andar dos horas Me levanto y no puedo andar más Y me dice, no, acostumbrate a andar así porque esto es crónico ¿Cuánto tiempo hacía? Cuatro meses Y ahora se me fue todo el dolor Todo el estado depresivo que tenía Esa angustia Como que salió todo Amén Dios la bendiga Su nombre Alicia ¿Qué pasó? El nene tiene una pequeña hernia de nacimiento hace cuatro años ¿Cuánto tiempo hacía? Cuatro años tienen, de nacimiento tiene Y tocó el manto y se le fue Porque al tocar se sentía ¿A dónde era? Aquí ¿Usted tocaba la sentía? Sí No tiene nada ¿Usted vino hoy por la primera vez? Primera vez ¿Cuánto que usted tuvo que pagar aquí? Nada Dios la bendiga, sanado Vaya con Dios Su nombre Aquilina ¿Qué pasó? Hace ocho días que siento un dolor fuerte acá abajo del vientre Y cuando llegué a la iglesia parecía que así me encaba Y bueno, cuando toqué el manto No sentí más nada ¿Desapareció? Desapareció totalmente más Al tocar así no siento ¿Apretaba dolido? Sí ¿Y ahora? Y en nada Dios la bendiga, vaya con Dios Su nombre ¿Qué pasó? Yo tenía piedras en los riñones Son bastante grandes Y me encontré muy todo acá Y me dolieron mucho los pechos Y todo esto, Dios Y los riñones, todo ¿Cuánto tiempo hacía? Esto de que yo tengo estos problemas Ya hace mucho Hace como cuatro años que vengo arrastrando ¿Y ahora? Y ahora no tengo nada Se me fueron los módulos ¿Y el módulo? Sí Tocaba y sentía Porque no me podían poner desodorante Busca ahora No, no tengo nada ¿Desapareció? Desapareció los dolores Todos los... Me siento... Me siento como si fuesen mis dedos fracitos Dios la bendiga Amén Señora, su nombre Mónica ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía un problema muscular Muy grande Y me dolían mucho los pies Hace mucho tiempo Que sentía que los pies Como que se me están doblando para abajo Entonces, bueno, me dolía la garganta Tenía una infección acá abajo En los senos oculares Y tuve neumonía Y tenía de todo Me dolía hasta el alma realmente ¿Cuánto tiempo hacía? Y hace mucho tiempo Yo estoy desde el 22 de enero Con antibióticos Y bueno Yo creo que ahora Dios me sacó todo ¿Llegó hoy con dolores? Sí, llegué mal ¿Tocó en el limón? Sí ¿Y ahora? Ahora estoy bárbara Amén Dios la bendiga ¿Su nombre? Sí, Alejandra ¿Qué pasó? Hace siete años y medio Que tengo cálculos en la vesícula Y por una cosa y otra No me pude operar Entonces, este Y dije hoy Pasó por el manto Y dice Porque es como que son calambres Que me retuercen todas Y bueno Y yo toco el manto Y me sano En el nombre de Jesús No me podía hacer esto Estoy sana Estoy sana ¿Viendo por la primera vez? No Ya va Estoy haciendo la cadena Ya van cinco veces Que vengo a A liberación Y los domingos ¿Y este problema Hace cuánto tiempo? Siete años y medio Casi ocho Desapareció Desapareció Amén Dios la bendiga Está feliz ¿Su nombre? Eva ¿Qué pasó? Tenía un quiste Hace Un año y medio Más o menos De otro quiste Me operé Y en este lado De vuelta Me creció ¿Tocaba? ¿No sentía? Sí, se sentía Ahora no tengo Y la columna También me dolía ¿Y ahora? No ¿El quiste Desapareció? Desapareció Me dolía Cuando no tocaba ¿Y ahora tocando No lo encuentro? No ¿Vino hoy por la primera vez? Primera vez ¿Cuánto usted tuvo que pagar? Nada Dios la bendiga Vaja con Dios ¿Su nombre? Sonia ¿Qué pasó? Hace seis meses Sufría de cervical Iba al médico Y me daban calmante Y cuatro fechas Anteriores a esto Que vengo hoy La primera vez acá Porque lo vi anoche Usted Otras noches En la televisión Y yo no creía No creía Y ahora busco El dolor Lo busco Y no lo encuentro Digo No puede ser Se lo juro ¿Cuánto tiempo ha sido? Y hace seis meses Y me dolían las piernas Inclusive me puse Unas zapatillas viejas Para caminar Porque no Me dolían las piernas No podía llegar A esta iglesia ¿Usted no creía? No creía Miraba en la tele Lo miraba usted En las noches Mientras hacía las cosas Porque yo trabajo Y estudio Y llego tarde a casa Entonces lo veía Más o menos A la hora de la última Que dan A las doce de la noche Entonces dije No puede ser Que tres fechas Cuatro fechas anteriores No sé Que es lo que No podía llegar Me volví De tres cuadros Me volví La vez pasada Y vino hoy Por la primera vez Salí de mi trabajo Salí directamente De mi trabajo Me puse las zapatillas Porque no podía caminar De dolor Entonces cuando pasa El manto Cuando me toca la mano Uno de sus Así Bueno Entonces Empecé a erutar A erutar Y yo digo ¿Puede ser esto? No puedo creer Entonces empezaron A pasar el manto Y algo me salió Como fe Y usted nombraba Jesús Y yo dije Tiene que ser Tiene que ser Y lo empecé a tocar Y sentí 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 algo Que no se puede explicar Es inexplicable ¿Y ahora? No tengo dolor Lo busco Porque es la primera vez Que vengo Dios la bendiga Ah Una pregunta ¿Cuánto que usted Tuvo que pagar? Nada 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 Voy a la iglesia católica Todos los domingos Y uno pone Su voluntad Pero dije ¿Por qué tengo que cambiar? A ver ¿Qué es lo que me pasa Que en otra iglesia No lo puedo Rezo, rezo Y qué es lo que pasa Anoche inclusive ¿Sabes que me hizo venir? Yo estaba en la cocina Y de pronto se cae No sé de a dónde Un pedazo de piedra De a dónde Porque un departamento Todo bien arreglado Lindo Ahora usted está bien Y ahora estoy bien Se me cayó Así como que Sentía cosas Se movían A las 3 de la tarde Por ahí estaba un sábado Y sentía como que había Alguien en la cocina Y no había nadie en la cocina Persevere Y mucho más Dios hará en su vida Dios la bendiga Vaja con Dios Excelente Vaja con Dios Gracias.